Bien, en este tercer vídeo dedicado a la práctica 9 de Marionette, vamos a empezar por realizar la sección 3. En este vídeo en concreto vamos a hacer la sección 3.1, porque la sección 3 de esta práctica está dividida en dos partes. ¿De qué trata esta sección? Bien, pues trata de proporcionar una compatibilidad IPv4-IPv6 con un programa llamado IPv6-CARE. En la situación normal nos podemos encontrar con que la mayoría de los clientes tienen la doble pila, la doble pila de red, es decir, que están adaptados para funcionar tanto con direcciones IPv4 como direcciones IPv6, pero es muy posible que el servidor no. Es decir, nos podemos encontrar con routers que solamente están funcionando con la versión IPv4 o con routers o máquinas que solamente funcionan con IPv6. Bien, pues vamos a ver en este apartado un programa que nos permite adaptar esos servidores que están limitados, es decir, que solamente tienen una de las dos pilas, para que funcionen con clientes que tienen las dos, es decir, que funcionan tanto con IPv4 como con IPv6. Bien, ese programa, el IPv6-CARE, en la versión moderna de Marionette, o sea, las que tienen las máquinas Debian-Wesi, ya viene instalado por defecto. Por lo tanto, no tenemos que realizar ninguna conexión mediante un gateway a Internet, como sucedía con las versiones más antiguas de Marionette, por ejemplo, la de Bialeni. Eso es una ventaja, porque no tenemos que realizar ninguna configuración farragosa para poder tener ese paquete instalado en nuestra distribución. Bien, pues vamos a seguir el guión. El primer punto es comprobar que tenemos comunicación, evidentemente, si el servidor tiene la pila IPv4 y el cliente también, pues habrá comunicación utilizando esa pila entre las dos máquinas. Para poder de manifiesto si hay o no comunicación, lo que vamos a utilizar es el programa Netcat. El programa Netcat tiene un modificador, guión 4, cuando queremos utilizar la pila IPv4 y guión 6, cuando queremos utilizar la pila IPv6. Por lo tanto, nos permite, tanto en el cliente como en el servidor, ver qué está pasando. Bien, pues vamos a ello. Aquí nos dice que vamos a colocar la máquina M3, va a estar, por decirlo así, con el parámetro Listen, es decir, va a estar escuchando en el puerto 80, es decir, la máquina M3, en este caso, va a actuar como servidor, y la máquina M1 se va a conectar al mismo puerto de la máquina M3 con la versión IPv4, para ver si hay comunicación. Bien, pues vamos a ello. Vamos a empezar por la máquina M3, que es la que actúa como servidor. Vamos a ver dónde está. Aquí está, como veis, están paradas las máquinas. Vamos a iniciarlas del todo. En principio, la configuración la hicimos de forma permanente. Acordaros que hemos editado el fichero, etcétera, New World Interfaces, y en principio debe haber comunicación sin problemas entre las tres máquinas. Vamos allá. Vamos a colocar cada una en su sitio. Empezamos, como hemos dicho, por la máquina M3, y lo que vamos a ver es, primero, si tenemos configuración de TH0, efectivamente sigue estando la dirección IP aquí. Podemos poner también, si queréis, en route-6, para comprobar que efectivamente sigue estando la ruta. Es decir, que en principio debemos tener todo bien configurado. Vamos a colocar en todas las máquinas, vamos a reiniciarlas, y vamos a colocarnos dentro de ellas. Vamos a ver, aquí, route, route. Vale. Limpiamos, limpiamos, y ya creo que estamos preparados. Bien, hemos quedado que M3 va a actuar como servidor, con ncat de la versión IPv4. Vale, pues, ahora vamos a acceder, y ponemos el comando ncat-4-l, para que esté escuchando en el puerto 80. Ahí, como veis, estará escuchando en el puerto 80. Y ahora vamos a irnos a la máquina M1, y vamos a poner ncat-4, este va a actuar de cliente, 10.0.0.380. Y le vamos a dar enter. Evidentemente, aquí, como está escuchando el servidor, vamos a tener que poner alguna frase. Pues, comunicación establecida entre M3 y M1, Utilizando la pila IPv4. Le damos enter. Y si nos vamos a la máquina M3, fijaros que ha aparecido la frase que he situado yo en el cliente, porque está a la escucha, y sin problemas. Vamos a ver, vamos a parar esta comunicación. Y veis que sí que ha habido, o se ha establecido comunicación, Utilizando el protocolo IPv4 en ambas máquinas, tanto en el cliente como en el servidor. Lo siguiente va a ser comprobar que, en el caso de que el cliente solamente disponga, O solamente esté configurado la versión IPv6, como el servidor, Seguimos manteniendo la versión 4, pues no va a haber comunicación. Vamos a hacerlo. Es decir, en M4 tenemos que seguir escuchando, pero utilizando el protocolo IPv4. El servidor en este caso solamente tiene la versión 4 de la pila. Y aquí vamos a cambiar el comando que hemos realizado antes, Y la única diferencia es poner menos 6. Como veis, aquí no puede resolver el nombre 10.0.0.3. Evidentemente es un fallo mío, porque si queremos comunicación a partir del protocolo IPv6, Tenemos que poner la IP de la máquina M3, pero en la versión IPv6. Bien, pues vamos a hacerlo. Esta sería la LAN 2, y hay que llegar hasta el final y poner un 3 al final. Ahí, como veis, N-CAT Conexión Refused. Vamos a, si queréis, limpiarlo para hacer la captura mejor. Aquí no hay comunicación. Vamos a poner Imprimir Pantalla. Y, como veis, no se ha podido producir la conexión. Vamos a poner aquí la captura. Esta se nos sale un pelín del cuadro. Vamos a ajustar un poco. Ahí la tenemos. Y esta sería la conclusión. Es decir, hemos visto que la comunicación entre M1 y M3, en este caso, falla. Pero tenemos una solución, que es, por decirlo así, aplicar una especie de parche con el programa IPv6. El programa IPv6-CARE tiene la opción Patch, para poder parchear el servidor y que siga, o que sí que podamos comunicarnos con nuestro cliente. Pues vamos a hacerlo. Es decir, vamos a poner en el servidor IPv6, que he comentado que estaba instalado. Ya ahí lo tenemos. Vamos a parchear con la opción Patch. Y vamos a colocar el mismo comando que hemos colocado antes. Es decir, vamos a utilizar el NCAT-4-L y en el puerto 80. Es decir, el mismo comando que utilizamos antes, pero utilizando un parcheador, de forma que esa pila 4, por decirlo así, la adapte a la IPv6. Vamos a estar a la espera y aquí vamos a poner lo mismo, es decir, el mismo comando que pusimos antes. Vamos a utilizar el NCAT, pero con la versión 6. Fijaros que aquí se queda la espera y podemos poner una frase, por ejemplo, utilizando el programa IPv6CARE, hemos podido establecer la comunicación entre un cliente con pila doble, y un servidor con solo la pila IPv4. Y si le damos Enter veréis que esa comunicación se ha establecido y tenemos perfectamente comunicación entre las dos máquinas. Bien, podemos hacer la captura de pantalla. La captura de pantalla hay que hacerla en el cliente M1 y en el servidor. Bien, en el cliente lo tenemos aquí. Mayúsculas imprimir pantalla. Pues vamos a hacerlo. Ponemos esto aquí, aquí sería la primera captura. Insertar imagen y le damos a la última que hemos visto. Aquí la tenemos. Se nos va un pelín de cuadro. Ajustamos para que se quede dentro del cuadro. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos al servidor, que es la máquina M3. Aquí la tenemos. Bueno, lo podemos ajustar nosotros. Vamos a ver, imprimir pantalla. Y vamos a ver exactamente lo que nos interesa, que sería esta captura de aquí. Bien, pues nos vamos aquí. Insertar imagen. La última que hemos conseguido. Y ahí, perfecto. Y esas serían las dos capturas, tanto en M1 como en M3. Aquí dice que repitamos los comandos anteriores, pero utilizando Wirichar desde M2. Vamos a poner aquí Wirichar. Como no tenemos que recuperar el terminal, podemos ejecutarlo tal cual. Es decir, podemos ejecutar Wirichar desde aquí. Y vamos a ver cómo se produce la comunicación. Evidentemente, hay que capturar. Bueno, aquí en este caso, como van a pasar los paquetes, da lo mismo capturar en NTH0 que en NTH1. Vamos a capturar en NTH0, por ejemplo. O si queréis, también podemos capturar quizá mejor en cualquiera de los dos interfaces. Vamos a hacerlo así. Y vamos a iniciar una captura nueva. Bien, y nos vamos aquí. Nos vamos a colocar los mismos comandos que hemos puesto antes. Vamos a limpiar un poco. Tenemos este para estar a la espera en el servidor. Y este en el cliente. Y le damos ENTER. Y aquí vamos a poner una frase. Por ejemplo, esto es una prueba. Simplemente con esto es suficiente. Y ponemos CTRL-C. Y ya está. Bien. Y ahora vamos a colocar cualquier... Vamos a pinchar en cualquier paquete. Este, por ejemplo. Esta es la comunicación que ha habido. Y vamos a ver si la comunicación se ha producido. Vamos a parar esto. Esto ya no hace falta que siga capturando. Aquí, como veis, ha habido un... Un final de comunicación. Vale. Pero ha habido aquí en IPv6. Fijaros. Aquí una solicitud. Y aquí están los datos. ¿Vale? Del protocolo HTTP. ¿Por qué? Porque hemos utilizado, evidentemente, el... El puerto 80. Y el WeChat lo ha detectado como HTTP. Bien. Pero lo que más nos interesa a nosotros es contestar a la pregunta que nos dice el guión, que es en qué... En qué comunicación o en qué parte de la pila se produce la comunicación. Ya os adelanto, porque aquí lo tenemos en el resumen, que la comunicación se ha producido utilizando la versión 6. Es decir, que el IPvCare en el... En el servidor lo que ha hecho es adaptar la pila IPv4 y convertirla en IPv6. Fijaros aquí. Lo tenemos. Que hemos utilizado tanto la fuente como el destino. Hemos utilizado direcciones de la pila IPv6. Y ahora hay que contestar a una serie de cuestiones en el terminal. Bueno, primero hay que hacer una captura. La captura de la parte del protocolo IP que conteste a la pregunta. Aquí tenemos la parte de la captura IPv6. Y aquí vamos a... Bueno, esto va a depender quizá del paquete que utilicemos. La parte del protocolo IP que conteste a la pregunta. Vale. Bueno, hay algunas que serán iguales en vuestro caso, dependiendo también de qué paquete HTTP hayamos seleccionado. Vale. Aquí, si vemos el dato, fijaros aquí abajo, esto es una prueba. Estos son realmente los datos que se han transmitido de uno a otro. Si vosotros habéis puesto otra frase, evidentemente, la carga, es decir, la contestación al pilot length, va a ser diferente. Pero bueno, en esencia van a ser los mismos datos. Vamos a tener que abrir el protocolo IP y vamos a contestar a las siguientes preguntas. Antes de hacer esto, si queréis, es mejor hacer una captura de pantalla con esto abierto. Vamos a hacer eso. Ponemos esto así. Y esto nos pide que la incluyamos aquí. Pues es lo que vamos a hacer. Vamos ahí. Última captura. A ver cómo queda. Sí, queda dentro del cuadro. Vale. Y ahora vamos a rellenar los diferentes datos. Para rellenar los diferentes datos, vamos a ver si consigo que se vean las dos cosas. Va a ser un poco difícil. Bueno, sí. En principio, sí. La versión del protocolo, como veis aquí, es la versión 6. La carga, ya os he comentado, que va a depender de, en este caso, de la frase que vosotros coloquéis. Si es diferente a esto, es una prueba, va a ser diferente. En este caso, tenemos como carga 51. Lo tenéis aquí. Pilot length. El Niche Header es el 6. ¿Por qué? Porque es el siguiente protocolo en la pila. Es decir, estamos ahora en el protocolo IPv6. Y lo que hay por encima es la capa de transporte. Y en este caso, el protocolo es el TCP. Podéis, si queréis, poner, indicar que es TCP. IP, entre paréntesis y el código para indicar que es S. El protocolo es el número 6. Home limit, como tenéis aquí, es el 64. 64 saltos. Y después tenemos el source y el destino. Evidentemente, el source es nuestro cliente. Y fijaros que aquí ha sido la dirección de la dirección IPv6 de la máquina M1, que sería esta. Y el destino sería la dirección IPv6 de el destino, que es el servidor, que es justo esa. EE2, acabado en 3. Y con esto, vamos a guardar el fichero de nuestra práctica. Y con esto, daríamos por finalizado la primera parte de la sección 3. Os espero en la segunda. Hasta luego. ¡Gracias!